Buenas tardes. Bienvenidos a Proyecto 50, muchas gracias por su asistencia a nuestro café temático, desarrollo de pensamiento crítico, una experiencia desde la dirección de idiomas. La coordinación del programa de inglés para adultos inició en el 2012 la tarea de diseñar e implementar un nuevo plan de estudios que incorporan elementos que promueven las habilidades del siglo XXI, habilidades tecnológicas y el pensamiento analítico y crítico. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer dicha experiencia y la implementación de este nuevo plan de estudios. La sesión de hoy estará orientada por Sandra Gaviria, coordinadora académica del programa de inglés para adultos del Centro de Idiomas desde el 2000, licenciada en lenguas modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicadora social de la Universidad de Afid. Tiene maestría en Telson de la Universidad de Virginia y una maestría en educación de la Universidad de Maharish, espero haberlo pronunciado bien. Ha sido miembro del grupo de investigación de la dirección de idiomas y ha trabajado mucho en el tema de evaluación. Algunas cositas para tener en cuenta el día de hoy, ustedes ven que el micrófono que tengo en mano no amplifica en la sala, pero estamos haciendo transmisión vía streaming y estamos grabando la sesión para que quede de ella nuestro registro académico, entonces les pido siempre, al hacer alguna intervención, tener el micrófono en mano. Listo. La profe tiene algunas actividades, entonces para eso vamos a tener a Pablo que está en la parte de atrás, nos va a ayudar mucho con el micrófono. Bienvenidos a todos y profe, bienvenida, muchas gracias. Entonces vamos a empezar acá. Buenas tardes. Gracias por asistir, veo casi todas caras muy familiares. A pesar de que tengo acá compañeros, probablemente algunos ni siquiera saben como el origen del nuevo currículo que en este momento tenemos en el programa de inglés para adultos, entonces es bueno que me estén acompañando para que sepan como el detrás de cortinas que fue lo que pasó con esa historia de esa creación de ese nuevo currículo. Antes de iniciar, y dado que estamos hablando de habilidades del siglo XXI, quería empezar como con una actividad, lo que llamamos en un lesson plan nuestro, un warm-up activity, o sea una actividad como de calentamiento para que nos vamos un poquito ambientando. Entonces quisiera que pronto alguien me ayude a repartir los clickers, porque quería hacer un poquito como el uso de las nuevas tecnologías, entonces vamos a usar los clickers para esta primera actividad. Les voy a hacer una pequeña encuestica, a ver ustedes, obviamente desde lo que puedan conocer del programa de inglés para adultos, o de lo que puedan intuir por el título de esta presentación, y usando esa información simplemente desde su intuición que contesten estas cinco pregunticas. ¿Algunos de ustedes, de los que no trabajan obviamente con nosotros, han alguna vez tomado cursos en el programa de inglés para adultos, de empleados, conocen algo indirecta, tangencial, directamente del programa o cero? Cero, ok, bueno. ¿Tenimos de grupo control? Grupo control, bueno entonces vamos a ver si le atinan un poquito como a estas cinco pregunticas. La primera dice, ¿bajo qué escuela están fundamentadas nuestras creencias sobre el aprendizaje de una segunda lengua? Ya les dije, pueden usar información del título de la presentación, de la intuición, y con base en eso. ¿Cuántos cliques repartimos? ¿10? Bueno, faltan según eso tres personas por responder. No, siguen faltando tres, faltan dos. Dos personas no han contestado. Falta una. ¿12 o 13? Bueno, digamos que son 12, vamos a ver las respuestas. 42 personas, 42% perdón, de ustedes dijeron pensamiento, pedagogía crítica. ¿Por qué piensan eso? Por el título. Bueno, pero no sé, de pronto, para los que no conocen de escuelas de pensamiento en educación, el conductismo es lo que por muchos años hemos venido haciendo en la educación. O sea, siempre pensamos que al estudiante hay que premiarlo, hay que tratar de hacer actividades de modo que ciertos comportamientos se aprendan por memorización. Entonces, estamos tratando en el centro de idiomas, en la dirección, de romper con eso. Porque tenemos que aceptar nuestra realidad. Por muchos años veníamos de pronto utilizando algunas metodologías que de pronto reforzaban mucho ese tipo de comportamientos y conductas en el aula. No somos pedagogía crítica porque la pedagogía crítica enseña más como a los estudiantes a ser un poquito analíticos, contestatarios, desde un punto de vista como un poquito más filosófico. Hemos hablado mucho de inteligencias múltiples y si bien es cierto que como profesores hablamos de que ya no solamente es un tipo de inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias, pues los profesores ya están un poquito conscientes de eso y a la luz de estas teorías, pues saben que hay estudiantes que les toma mucho más tiempo aprender un idioma, pero no es que sea algo imposible, ¿cierto? Pero tampoco es la base de lo que estamos haciendo. Entonces, en este momento nos estamos basando mucho más en una escuela constructivista en la que el aprendizaje se centra más en el alumno y cada vez menos en el docente, ¿sí? Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una de las características del constructivismo? Entonces, pensando en que el aprendizaje es centrado en el estudiante y no tanto en el profesor, ¿cuáles creen ustedes que sea una de las características del constructivismo? En la creación de significados, que es efectivamente la respuesta apropiada. ¿Por qué no se construye con objetos de aprendizaje? Porque ya los currículos no se deben concebir como algo estático, ¿sí? Es algo que es más dinámico y en lo que debemos permitir que el estudiante también participe. Entonces, son currículos mucho más flexibles, con contenidos que pueden ser participativos, o sea, no podemos decir que todo va a ser, pues, construido, porque hay unos currículos que sí hay que cumplir a la luz de ciertos estándares, pero sí se le da mucha más participación a los estudiantes en esa construcción. El docente ya no es tanto el modelador, ¿sí? Sino un guía. Y la evaluación ya no es únicamente sumativa, sino que ya se convierte, y eso es lo que tratamos de hacer en la dirección de idiomas, que la evaluación sea también formativa. Que, si bien es cierto, tenemos todavía exámenes estandarizados, también tenemos otro tipo de evaluación que llamamos hoy día evaluación alternativa, y es muy, muy importante la retroalimentación. Entonces, en el centro de idiomas, dentro de los calendarios que tenemos, tenemos unas fechas fijas después de parcial y final, en la que los profesores deben dar retroalimentación constructiva, significativa a los estudiantes. De ahí que ya este concepto de evaluación sumativa, sin ningún tipo de retroalimentación, ya está mandada a recoger. Bueno, la siguiente. ¿Qué enfoque usamos en la dirección de idiomas? 12, falta una persona, 13. Comunicativo, muy bien. Bueno, ese es nuestro enfoque. El enfoque comunicativo, que por muchos años ha venido dominando, pues, el escenario de la enseñanza de las segundas lenguas. Si bien es cierto que hay algunos enfoques humanistas, como son el de Total Physical Response, Suggestopedia, que es otro tipo de metodología, no nos enfocamos en hechas. Nuestro enfoque central es el enfoque comunicativo, que se trata de que los estudiantes desarrollen todas las habilidades del idioma, aparte de escucha, de producción oral, de lectura y de escritura. La cuatro. ¿Cuáles habilidades no deben faltar en un currículo que educa para el siglo XXI? ¿Cuáles habilidades no deben faltar en un currículo que educa para el siglo XXI? Faltan dos personas. ¿Cuáles habilidades no deben faltar en un currículo que educa para el siglo XXI? ¿No? Falta una. Trece. Muy bien. Todas las anteriores. Que efectivamente es la respuesta. Y enseguida no me voy a... No voy a hablar mucho en esta parte, porque enseguida les voy a mostrar de dónde viene el currículo actual y por qué todas estas habilidades son necesarias dentro de los currículos actuales. Y por último, ¿cuál creen ustedes que de estos objetivos hace parte del nuevo currículo del programa Inglés para Adultos? Gracias. Gracias. ¿Dos personas? No, faltan dos. Ok, vamos a ver con estas once. Sí, muy bien, es la A. Esta fue la propuesta que tratamos de palpar en este nuevo currículo. B, nosotros sí somos como, digamos, es ente asesor de la universidad en temas de bilingüismo y cada que hay una actualización de la política de bilingüismo, el centro de idiomas entra a ser parte de esa decisión desde la unidad que conoce más sobre el tema. Y estos son C y D, los saqué directamente y los adapté un poquito del marco común europeo, porque nosotros, digamos que como centro de idiomas, nuestro programa no es para propósitos académicos. Entonces, digamos que en la enseñanza de idiomas hay distintos tipos de currículo. Hay inglés para propósitos generales, inglés para propósitos académicos, para propósitos específicos. Y en la parte del centro de idiomas como tal, no del programa de ejecutivos, hacemos más como un inglés general. Entonces, nos queremos centrar es como en esta parte de ayudar a los estudiantes a desarrollar a través del inglés habilidades para el siglo XXI. Entonces, que el inglés sea como esa excusa, digámoslo así, para que los estudiantes también aprendan otras habilidades que pueden transferir a otras situaciones académicas y personales que ellos tengan. Entonces, terminamos acá esta. Y sigamos acá. Como les venía contando, la historia del nuevo currículo inicia en el año 2011, cuando yo me fui para la Universidad Maharishi a hacer una maestría en educación. Entonces, tenía que empezar a trabajar. De hecho, cuando en ese entonces me mandó Juan Guillermo Arango a hacer la maestría, yo me fui como en una licencia y él me asignó una tarea muy puntual. Y era desarrollar un programa particular para los adultos jóvenes. Ese programa, digamos que hoy en día, no se está haciendo, porque esa idea original se descartó por algunas razones al interior del comité académico. Pero de ahí sí se desprende lo que estamos haciendo en el momento, tanto con los adultos jóvenes como con los adultos de público general. Entonces, yo empecé a explorar qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento en los Estados Unidos como una reacción a las políticas educativas que en ese momento estaban en Estados Unidos y que muchos profesores estaban, digamos, cansados de todo lo que estaba ocurriendo. No sé si han escuchado de No Child Left Behind. Esa fue la política de Reagan que en ese momento todavía estaba en curso y que se estaba desmontando desde algunos estados, porque todo se estaba convirtiendo en un problema de accountability. Accountability es ese proceso a través del cual se mide el aprendizaje, pero con muchas pruebas. Entonces, un muchachito de primaria podía estar fácilmente tomando 20 pruebas al año y se perdía demasiado tiempo de aprendizaje significativo. Y aún todavía en algunos estados y en algunas escuelas ese es un grave problema. Entonces, se estaba midiendo también a los profesores a partir de esos resultados de los niños en las escuelas. Y si a los niños no les va bien en esos exámenes, pues podían fácilmente echar a un profesor o incluso hasta a los rectores de las escuelas. Entonces, eso se estaba volviendo un grave problema. Y ahí fue cuando un grupo de profesores formaron lo que se llama el P21. Y de ahí salió esta nueva propuesta de reforma educativa. Entonces, ellos lo que pretenden es, obviamente, tener un core de asignaturas que son esenciales pues para que los niños salgan bien de las escuelas, que es, obviamente, las matemáticas, las ciencias, el inglés como lengua materna, así como tenemos acá el español, la geografía, historia y otro tipo de temas que son más temas de siglo XXI. Entonces, incluso les enseñan sobre empresarismo, tecnología, ¿sí? Pero adicionalmente, aparte de este core, ellos dijeron, no, es que también los tenemos que empezar a preparar para la vida, para su vida personal y profesional. Les tenemos que ayudar a desarrollar competencias en critical thinking y en innovación y en creatividad. Y adicionalmente, tenemos, obviamente, que también enseñarles a usar las nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces, en eso se basa este nuevo, esta nueva estructura en la que yo empecé a basar esa nueva idea del currículo que podríamos tener. Y si bien es cierto que yo no lo tomé literal, tal cual, hice una adaptación de algunos de los elementos de ese framework, de ese marco, que yo pensé que podíamos empezar a trabajar acá desde el programa de inglés para adultos. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos que yo tomé? Obviamente, el de thinking and problem solving, pensamiento crítico, desarrollo de habilidades tecnológicas y, obviamente, seguir trabajando en algo que, obviamente, es nuestro quehacer, que es el desarrollo de habilidades comunicativas. Pero acá, me gusta mucho esta parte, como ellos la presentan, porque es mucho más desglosado. No es solamente enseñemos a hablar. No, ellos lo desglosaron en lo que ellos llaman interpretive skills, que son habilidades de interpretación. Como yo, como usuario de un idioma, escucho algo o leo algo y lo interpreto. ¿Cómo yo, como usuario del idioma, puedo participar en interacciones interpersonales? ¿Sí? Y cómo yo desarrollo habilidades como presentador. ¿Sí? Entonces, ahí ya viene a tocar como con muchos aspectos de la vida escolar que nuestros estudiantes en el centro de idiomas necesitan. Muchos de ellos van y, obviamente, van a usar esas habilidades que ellos adquieren desde la parte académica, en interacciones con sus profesores, sus compañeros, con todos los extranjeros que están viniendo ahora a la universidad. ¿Sí? Y, obviamente, con todo el acceso que tienen a información en YouTube, en Internet y en todo esto, obviamente, todo el tiempo están haciendo procesos de este tipo interpretativo. Desde la parte de tecnología, leí en un sitio que se llama tomorrow.org, un proyecto que se llamó el proyecto Project Tomorrow. Y me encontré con unos datos muy interesantes, porque se les hizo una encuesta a los docentes y estas fueron algunas de las respuestas que ellos dieron. Ellos querían aprender a utilizar la tecnología para poder diferenciar la instrucción. Cuando uno usa tecnología, es mucho más fácil llegarle a todos los estudiantes, al más avanzado, al que le está dando más dificultad a algo. ¿Sí? Entonces, yo puedo, como profesor, usar la tecnología para hacer esa instrucción diferenciada. Ellos querían incorporar más recursos digitales en la clase. Querían poder usar más video y podcast. Y, obviamente, usar distintos tipos de herramientas tecnológicas para aumentar su productividad como profesionales. ¿Sí? Entonces, yo dije, bueno, pienso que en el Centro de Idiomas también de pronto es hora de que empecemos a incorporar también un poquito más la tecnología. ¿Por qué? Porque me encontré... Esta imagen me parece que resume muy bien lo que pasa con el uso de la tecnología en la actualidad. Cada vez más estamos viendo la incursión de libros en línea. Y si bien es cierto, pues, que no podíamos cambiar radicalmente del libro de papel a completamente uno online, sí empezamos como en la búsqueda de uno que fuera como ese híbrido. Que tuviera el libro físico, pero que también los estudiantes tuvieran acceso a algo en línea. Y, no sé si tú participaste, Willis, en ese proceso. Bueno, tuvimos, Marcia sí participó. Desde que yo estaba haciendo esa maestría en Maharishi, empecé una serie de reuniones virtuales con un grupo de profesores. Ellos acudieron voluntariamente y querían ayudar a como escoger esa serie que íbamos a empezar a usar, que empezara a incorporar algunos elementos en línea. Y en esa búsqueda, les puedo asegurar que probablemente miramos unos 15 libros, tal vez, unos 15 series. Estos profesores se tomaron ese proceso como muy, muy, muy en serio. Y a mi regreso, en el 2012, empezamos como la búsqueda con mucha más intensidad. Fue de ahí donde escogimos una serie que se llama Speak Out, que tiene un componente tecnológico a través de una plataforma que se llama My English Lab. Entonces, ellos compran el libro, en la portada por detrás está un código que ellos raspan, inglesan a la plataforma, se inscriben, y cada que entran a un curso nuevo, se inscriben en el curso de un profesor. Ha sido un proceso muy colaborativo con los docentes, porque se les ha dado a ellos la posibilidad de tomar ciertas decisiones que han impactado a todo el equipo de trabajo. No sé si de pronto alguno de los profesores aquí presentes quiera contar esa experiencia. ¿Cómo ha sido ese proceso de participación cuando escogimos las actividades del My English Lab? ¿Cómo lo han incorporado en su quehacer como docentes en el día a día? No sé si alguno quiera decir algo, o les da pena. No, no se va a ir, pero es solamente para la grabación. Es una buena manera para practicar a todos los estudiantes, todos los profesores. En el programa nosotros tenemos 50 actividades que tenemos que hacer, y le damos a los estudiantes muchos, especialmente en la noche trabaja, entonces los schedules, entonces sí, es diferente. Entonces, si a alguien le gusta aprender en la mañana, pueden levantarse en la mañana, estar en la plataforma, y es bueno, porque practican, y muchas estudiantes lo han visto que se han mejorado demasiado. De hecho, en este momento, fuimos directamente contactados por Pearson, una unidad que ellos tienen que hacen estudios de eficacia, y lo que hicimos el año pasado, entre octubre y noviembre, fue recoger información en el que la muestra fueron 99 estudiantes y 11 docentes. A los estudiantes, lo que hicieron ellos fue mirar los resultados de los ejercicios que hicieron en la plataforma, y a los profesores les hicieron una encuesta, lo mismo que a esos estudiantes, para que ellos respondieran varias de las preguntas. Y fue muy interesante porque, y era algo pues que yo creo que todos esperábamos, a mayor práctica que los estudiantes tengan, mejores resultados tienen en el curso, en los exámenes y en todas las actividades. Entonces, para nosotros no fue sorpresa encontrar que esta plataforma está ayudando a que los estudiantes adquieran mejores resultados académicos. Algunos todavía se resisten, pero pienso que la generalidad es que ya los estudiantes, uno los ve cargando su librito. No es como antes que sacaban fotocopia, o sea, las fotocopias pululaban en todos los salones, ya uno mira a los estudiantes caminando por el campus y están con sus libros originales, porque ven en esta plataforma un plus. Y yo pienso que parte de lo que hace que ellos lo compren y estén ingresando y estén haciendo las prácticas, es que se adapta a distintos estilos de aprendizaje. Entonces, los que de pronto tienen más preferencia por practicar la parte de gramática, pues ahí van a encontrar variedad de actividades de gramática, los que les gusta practicar la escucha, hay variedad de podcasts, hay lecturas. Entonces, pienso que les llega a todos los estudiantes. Bueno, otro de los aspectos de ese marco del P21 y que adoptamos para este currículo, era, bueno, cuando empezamos como en esta búsqueda, dijimos, bueno, lo que queremos es que los estudiantes realmente vayan a clase y que no sean simplemente como unos recipientes de información. Queremos que ellos empiecen a realmente pensar. Y de pronto, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Bueno, entonces, esta imagen que ustedes ven acá, es básicamente la misma tecnología de Bloom, pero adaptada como al uso de distintas tecnologías. Entonces, esto es simplemente como un ejemplo de toda la variedad de aplicaciones que ustedes van a encontrar con las que simplemente, haciendo que los estudiantes hagan uso de ellas, ustedes van a estar trabajando en estos distintos niveles de pensamiento. ¿Sí? Entonces, la idea, y lo que pasa mucho en las clases tradicionales, es que los profesores nos quedamos en esta parte de comprender y no pasamos de ahí. Entonces, les pedimos a los estudiantes simplemente que reconozcan, que busquen información, que describan algo, que ubiquen algo, que nombren algo, pero se nos olvida como empezar a recorrer todo este, digamos, estos distintos niveles de pensamiento. Entonces, la idea y nuestra preocupación era realmente empezar a hacer cosas desde el salón de clase en la que los estudiantes lleguen hasta este punto de crear. Pero obviamente, ese es un reto muy grande que Marcela y yo solas, para los que no conozcan a Marcela, Marcela es la asistente académica, levanta la manito, es la asistente académica del programa y es mi mano derecha, ¿sí? Entonces, yo con Marce, nosotras dos solas, no podíamos hacer que un grupo que tenemos de 90 profesores empezaran ellos a hacer actividades que promuevan estos distintos niveles de pensamiento de la noche a la mañana, ¿sí? Porque la realidad es que incluso muchos profesores, incluso, de pronto todavía dentro de sus mismas actividades, no llegan de pronto hasta este punto de incluso crear. ¿Sí? O sea, la realidad puede ser así de cruel, que hay profesores que les cuesta mucho llegar hasta ese punto de crear, todavía hay mucho de... Sí, eso puede que sean muy estudiosos y que lean mucho y que sean capaces de rápidamente reconocer información y de pronto puedan llegar hasta a contrastar un texto con otro y hacer... como comparar información y sacar algo nuevo, pero de pronto ya sentarse y crear algo, puede que todavía no. Entonces, en este proceso pensamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para impactar tanto a profesores como a estudiantes y empezar a trabajar un poquito más moviéndonos de ese primer nivel de pensamiento? La experiencia que nosotros tenemos en el Centro de Idiomas desde el grupo de investigación en el que Marcela y yo hemos trabajado desde hace muchos años fue precisamente en el tema de evaluación, assessment. Y esa es la experiencia que nosotras tenemos en la creación de rúbricas propias para la evaluación de la producción escrita y la producción oral. Y uno de los estudios que hicimos en algún momento fue en lo que se llama washback, el efecto washback. No sé si conocen esa expresión de washback effect. Washback effect es como cuando uno lanza un boomerang que se devuelve con ese efecto, ¿cierto? Entonces, cuando uno implementa algo, de alguna manera va a impactar, positiva o negativamente. Y cuando implementamos las rúbricas de evaluación, lo que hicimos luego de esa implementación fue mirar el efecto que esa implementación había tenido en la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces, lo que pensamos que podíamos hacer era precisamente eso, impactar la evaluación para ver eso qué impacto tenía en el aprendizaje y en la enseñanza. Y ahora les voy a contar un poquito más de eso. Entonces, en esa búsqueda de querer impactar desde la evaluación, empezamos a pensar, bueno, qué tipo de evaluaciones podemos hacer distintas a las actuales que pueda tener el impacto positivo que queremos. ¿Sí? Porque las evaluaciones que estábamos usando en ese momento eran muy tradicionales. No sé si algunos de ustedes estudiaron. Esta no cambió. No cambió en las otras pantallas. ¿Qué importa? O se toma un ratico. ¿Se demora un ratico? Ah, bueno. ¿Cuál era la estructura que nosotros teníamos anteriormente? Teníamos un examen que constaba de parte de escucha, parte de gramática, teníamos una lectura y teníamos un punto de escritura. Pero cada sección estaba por su lado, o sea, eran aparte, una nada tenía que ver con la otra, e incluso los mismos ítems dentro de cada una de esas habilidades eran ítems independientes, o sea, que nada tenía que ver uno con el otro. ¿Sí? Esas son evaluaciones muy tradicionales y en las que no hay absolutamente ningún contexto, ninguna situación y de pronto entonces, por lo mismo, son mucho más mecánicas, no enganchan a los estudiantes, ellos no sienten que están usando el idioma para ningún propósito específico, para nada que les sirve para su vida. ¿Sí? Entonces empezamos a pensar eso. ¿Qué tipo de evaluaciones podemos hacer? Que impacten el aprendizaje, que impacten la enseñanza y que a la vez sean herramientas de aprendizaje, que los estudiantes le vean valor. ¿Sí? Y empezamos a explorar lo que se llama Integrated Skills, o sea, integración de habilidades. Y nos encontramos con Rebecca Oxford, que habla de algunas de las características de lo que es esa integración de habilidades que nos gustó muchísimo. Entonces, por ejemplo, ella dice, los estudiantes ganan rápidamente una imagen real de la riqueza y complejidad del inglés cuando es usado para comunicarse. O sea, cuando ellos ven que hay un propósito, como que, ah, sí, esto me sirve, esto yo lo puedo usar en una situación en un restaurante, lo puedo usar en una situación en un banco, en un hotel, ¿sí? Le ven un propósito, le ven un uso. Se convierte en un verdadero medio de interacción e intercambio entre personas. Saben que el inglés real que están aprendiendo lo van a usar para interactuar con alguien de verdad. ¿Sí? Los profesores a su vez pueden ver de esta manera cuando integran habilidades en vez de evaluar actividades y habilidades por separado pueden evaluar habilidades a la vez, de manera múltiple. Promueve el aprendizaje de contenidos reales, no solamente el aspecto lingüístico o gramatical, como muchas veces se hacía. Y esto se puede hacer, no sé si algunos de ustedes han escuchado que hay enfoques que se llaman task-based, ¿sí? Enfocado en tareas o enfocado en contenidos o algún tipo de híbrido que es muy llamativo para estudiantes de todas las edades. Ese es incluso algunos, digamos que el eje central o el enfoque central del programa de inglés es para ejecutivos. Ellos trabajan a partir de casos. Entonces, por eso es que a los ejecutivos les llama mucho la atención porque ellos estudian casos empresariales que les podrían pasar a ellos en sus empresas y de ahí que ellos encuentran que eso tiene un valor muy grande para ellos. Entonces, es algo que queríamos también sin apartarnos de la idea de que somos un programa de inglés general, queríamos empezar a usar algo parecido. Entonces, acá, este por ejemplo es una de las posibilidades que un profesor tiene dentro de, en la creación de actividades de clase o actividades de cuises. Sí, por ejemplo, empieza con una actividad de lectura que un poster que da información acerca de un club de inglés. Entonces, los pone a leer esta información, vamos a tener este club de inglés, bueno, luego de eso hacen una actividad oral en la que los estudiantes tienen que hacer un diálogo entre la secretaria del club y la persona que quiere hacer parte del club. Entonces, de esto que leyeron hacen un diálogo. Y luego, tienen que escribir para completar una ficha de membresía porque se va a unir al club. Entonces, ese es el tipo de actividades que estamos buscando que pasen más en el salón de clase y que vamos a ver con mucha más frecuencia en los exámenes que estamos haciendo en la actualidad, ¿sí? de este tipo. Preguntas hasta el momento o comentarios. Ahorita Sí, que los exámenes internacionales estandarizados apuntan mucho a eso, ¿no? No que tanto sabes tú de inglés, sino cómo interpretas lo que estás leyendo o escuchando en una clase académica, por ejemplo, el TOEFL y cómo eso lo aplicas entonces escribiendo un ensayo, posteriormente, pues, todas las habilidades integradas, no en sí que la gente piensa mucho que es qué tanto sé inglés, pero no, es qué tanto puedes tú usar esa información en un segundo idioma, que en este caso sería inglés. No sé Sandra, si lo tienes más adelante un poco lo que tiene que ver Sandra y Marcela, lo que tiene que ver un poco con las diferentes rúbricas que han construido, la experiencia con el desarrollo de ellas y específicamente las áreas en las cuales las utilizan, si las utilizan para elementos propios del inglés o para evaluar las habilidades del siglo XXI, entonces quisiera como si lo tienes más adelante nada, lo esperamos y si no de una vez. No, no incluí lo de las rúbricas porque ese fue un proyecto aparte que se empezó a desarrollar como desde el 2006 más o menos empezamos a trabajar en el desarrollo de esas rúbricas. Si conocen algo de rúbricas hay dos tipos, la analítica y la holística, nosotros usamos rúbricas analíticas en ese proceso decidimos que íbamos a evaluar en cada rúbrica cinco aspectos que esos digamos que se convirtió en nuestro constructo. Dentro del constructo y como mirándolo en retrospectiva y siendo como muy autocríticos, pienso que nosotros podríamos incluso en este momento a la luz de estas cosas nuevas que estamos haciendo, volver a reevaluar esos contenidos y ese constructo porque apunta muchísimo a la parte lingüística y la parte pragmática, no sé si algunos de ustedes tengan algunas bases de lingüística, cuando uno enseña un idioma no es solamente la parte lingüística, o sea, desde la fonética, la morfología, la sintaxis, el léxico, sino que eso va más allá, o sea, yo puedo saber mucho de la estructura y poder convertir rápidamente una oración de afirmativo a negativo a pregunta, pero si no sé esa oración en qué contexto es más apropiada decirla y si es un formato de, digamos, académico o si es para la parte social, si es formal, si es informal y esa, ¿cómo se dice? Apropisy, la, qué tan apropiado es en ese contexto, no, eso ya toca más es con lo pragmático y la única forma con la que los profesores son capaces de medir esa parte es con el aspecto que se llama completación de la tarea, que de los cinco aspectos de nuestras rúbricas es solamente uno, porque el otro mide fluidez, mide vocabulario, mide estructura y mide interacción, digamos que en la interacción también se mide algo de esa parte pragmática y en la parte de task completion también, siempre y cuando los profesores desarrollen un muy buen prompt, porque si los profesores no tienen esa habilidad de diseñar un prompt muy completo, se van a quedar cortos en medir esa parte pragmática. Entonces, en estos días incluso por otro proyecto que vamos a empezar a hacer, de construir como unos portafolios y unas baterías de actividades basadas en tareas, estábamos discutiendo con una persona externa que esas rúbricas nuestras de pronto se quedan un poquito cortas en esa parte de medir el aspecto pragmático del idioma. En este momento seguimos trabajando con las rúbricas que se crearon desde el 2006, pero podríamos, yo estoy segura que lo podríamos empezar a trabajar y creo que estamos en mora de hacerlo como a la luz de lo que está pasando en este momento, pero cuando quieras pues te podemos compartir las rúbricas que tenemos en la actualidad. Bueno, entonces ahí es donde viene en juego lo que estamos haciendo en la actualidad y lo llamamos el proyecto NES. Como la evaluación se convirtió en esa herramienta tan importante para nosotros porque es con la que se supone que vamos a impactar el aprendizaje y la enseñanza, entonces necesitábamos desarrollar algo que fuera muy bien hecho. ¿Cuáles son los pasos que hemos seguido dentro de este proyecto? Obviamente necesitábamos dentro de esta primera etapa tener una renovación curricular muy bien definida, tener un texto guía que es el que les conté que adoptamos, que es Speak Out, que tiene esa plataforma, hicimos una revisión exhaustiva de los sílabos dentro de esa malla curricular, ¿sí? Entonces volvimos a asegurarnos que la secuencia de esos indicadores de logro se viera muy bien dosificada a lo largo del programa y no solamente lo hicimos a través de lo que el marco como uno europeo llama los Candus Statements, que no sé si están familiarizados, es la forma como ellos miden el progreso de los estudiantes y devolviéndome como contextualizándolos que es el marco común europeo, es un marco de referencia que se hizo en Europa por la movilidad que hay dentro de los países europeos, entonces muy fácilmente un italiano se va a trabajar a Alemania, un alemán se va a trabajar a España y se estaban enloqueciendo porque lo que medía un centro de idiomas que podía ser en este centro de idiomas este estudiante tiene un nivel alto de italiano pero se iba para otro instituto y resulta que no era alto sino que era intermedio básico, ellos necesitaban ponerse de acuerdo, bueno, ¿cómo vamos a medir esto? porque por lo que usted es alto para mí es intermedio bajo, entonces pongámonos de acuerdo y de ahí fue donde nació ese marco y ellos crearon unos niveles que llamaron A1-A2, B1-B2, C1-C2 y así es como se está rigiendo digamos la política de bilingüismo en la actualidad, tenemos más o menos como eso, se supone que un estudiante de AFI debe estar se graduando con un nivel B2 de suficiencia que no es muy alto porque el último es el C2 pero que aún así muchos estudiantes todavía hoy día mejor dicho se quedan ahí patinando y se quedan hasta 1 y 2 años sin poderse graduar porque no alcanzan el B2 entonces en esa revisión de esos sílabos y en esa dosificación de esos indicadores de logro desde nuestro curso 1 hasta el curso 17 miramos que esa secuencia fuera como lógica y que realmente se adaptara a los distintos niveles desde la 1 hasta el B2 y que habilidades del idioma como la escucha y como la lectura que a veces se dejan muy como olvidados en los textos guías porque no hay libro perfecto o sea nosotros en este momento tenemos speak out pero no quiere decir que sea pues como la panacea de que esa sea la mejor pero dentro de todo lo que vimos si es muy bueno y los profesores acá pueden dar fe de que están contentos con el libro y que les gusta pero a veces se quedan muy cortos en presentar como un programa secuencialmente lógico en ese desarrollo de la parte de escucha y de lectura entonces eso fue algo que Marcela y yo tratamos de hacer con mucho cuidado para que también digamos esa secuencia en el desarrollo de esas dos habilidades fuera muy lógica y que así no fuera completamente basada en el libro los estudiantes si pudiese verse ese progreso en la etapa 2 hicimos una convocatoria a profesores del programa y fue abierta incluso hasta hicimos hasta entrevistas porque queríamos que que si fuera muy que le diera como la oportunidad a todos los profesores pero que quienes fueran a ser parte de ese proyecto realmente tuvieran el tiempo la paciencia ¿por qué? ¿por qué la paciencia? porque no somos expertos o no éramos expertos en diseño de examen o sea habíamos trabajado en assessment pero no y en evaluación oral y de pronto en diseño de promes pero en diseño de exámenes como tal no éramos expertos resultaron seis profesores y lo decimos acá voluntarios porque a ellos hasta ese momento no se les había pagado nada ¿sí? pero sí se les pidió que en la etapa inicial que es la la etapa 3 que ya iniciamos con ellos nos empezáramos a capacitar y fue ahí donde invitamos a una profesora de la universidad de West Virginia para que nos diera unos conceptos unos fundamentos básicos de evaluación y testing ¿sí? después de esa tercera etapa ya empezamos el desarrollo como tal de los exámenes diseñamos unas guías que nos iban como a regir a todos para que no empezara cada cual a hacer como lo que quisiera entonces sacamos como unas guías básicas para que todos siguiéramos y nos repartimos en equipos pequeños con tareas muy específicas de cada curso por decir algo la pareja de Ana y Alejandro ustedes van a hacer los exámenes parciales y finales de los cursos 1 al 4 José y Marcela van a hacer los exámenes así nos repartimos y también se creó un comité de edición que hacen las revisiones finales de esos exámenes que esos profesores envían y de hecho todavía ese comité funciona y el equipo de trabajo funciona así ¿sí? ¿por qué pensamos que debe hacerse con esa seriedad? porque pensamos que tenemos que apostarle mucho a la validez de los contenidos para que realmente estemos evaluando lo que necesitamos y queremos evaluar eso se llama validez y también hacemos muchos estudios de confiabilidad porque después de que los estudiantes toman los exámenes le pedimos el favor a un monitor que nos registre los datos y luego con ciertas fórmulas estadísticas analizamos la validez de esos contenidos de esos exámenes que eso fue lo que aprendimos acá en la etapa 5 con un profesor que vino el año pasado de la universidad de Hawái que nos entrenó en cómo usar esas fórmulas estadísticas para medir esa validez de esos contenidos ¿sí? entonces nos la estamos tomando muy en serio con este proyecto de evaluación porque pensamos que la evaluación impacta directamente al estudiante queremos generar cambios desde todo ángulo ¿sí? y lo que les quería mostrar para que ustedes como que dimensionen un poquito ¿por qué no me abrí? ¿dónde están? para que ustedes dimensionen un poquito esos cambios que hemos hecho los voy a poner a trabajar en equipos entonces la idea la idea es que ustedes lean las características que nosotros listamos de lo que eran los exámenes anteriores que nosotros teníamos acá en esta parte en esta margen ustedes van a ver las características actuales entonces lo que queremos es que hagan como un apareamiento de lo que eran los exámenes viejos y lo que son los exámenes actuales entonces les voy a dar unos minuticos para que trabajen ahí en equipo e intenten hacer ese apareamiento y ya después les digo que es lo que sigue bueno porque no lo vamos terminamos de trabajar juntos entonces la idea es que yo voy llamando a voluntarios a dedo y lo que podemos hacer nuestro modelo lo va a demostrar muéstrales como lo hacen simplemente drag and drop si hacen un drag and drop si nos equivocamos simplemente lo volvemos a sacar listo entonces quien quiere aventurarse a la primera muy bien fernando quieres hacer otra esa es esta si es esta como esta esta si es esta porque como será incluso ahora les voy a mostrar un ejemplo de los exámenes actuales pero mientras que antes teníamos casi siempre falso verdadero teníamos 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 blancos ahora ya les pedimos incluso en muchos de los ítems que los estudiantes hagan open ended entonces entonces ya no no solamente falso verdadero que todavía no quiere decir que hayamos erradicado por completo ciertos estilos pues como tradicionales no pero ya también les pedimos a los estudiantes que creen más creen respuestas largas sí esta sí cuál es el puede ser aunque nosotras en ese tenemos items in the listening and reading sections may vary depending on the subskill the course standard wants to measure eso es donde está ¿por qué? porque antes todos los exámenes en la parte de la sección de lectura teníamos era siempre falso verdadero siempre ahora tenemos diversidad de actividades no solamente falso verdadero ahora les muestro un ejemplo sí entonces como dice acá de acuerdo al indicador de logro es que nosotros diseñamos la actividad entonces no siempre necesariamente falso verdadero se adapta entonces dependiendo de lo que queramos medir es que creamos el tipo de respuesta que vamos a esperar de los estudiantes sí ok esa la pegaste ¿de dónde está? listening and reading ¿dónde está? no ¿dónde está? ¿dónde estaba? sí ¿qué se hizo? sí pero no la veo no 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 este no es de pronto esa sí esa es es esa sí ¿qué otra tienen? si la memorización la memorización era posible que creen que sea ahora sí imposible imposible ayúdame con esta en memorización la memorización la memorización miren la caja más bien pregunte les voy a leer porque si no nosotros nos vamos a quedar aquí toda la tarde haciendo este está como muy grande la pantalla y no no está muy ágil no hay manera de ponerla más pequeña de la que puede dar una lista esto les había yo preguntado pero bueno les voy a hacer como bueno en cuanto a los audios los profesores que hacían antes les dábamos la hojita con la transcripción con la transcripción y ellos leían ellos leían entonces ahora ¿qué hacemos? casi todos los audios son casi todos no digamos que el 80% 90% son originales en el caso de los cursos más básicos los grabamos nosotros porque es muy difícil encontrar audios que sean originales y que tengan vocabulario específicamente para esos cursos 1 y 2 que todavía están limitados entonces en ese caso hacemos scripts y los profesores nativos nos ayudan grabándolos pero eso evita que en el caso de que tengamos por ejemplo la necesidad de usar un diálogo el profesor esté con el script y fingiendo las voces de dos personas que están en una cafetería eso era una locura antes ya tenemos audios profesor simplemente desde una plataforma que tenemos que se llama ProfesDI que es una comunidad de práctica virtual ellos ingresan a ProfesDI buscan el audio que necesitan oprimen play y ya si eso es todo test items were mostly based on grammar forms ya esto no simplemente nos centramos en medir la parte gramatical ya obviamente evaluamos todas las habilidades del lenguaje y acá dice the answer key specifies the can do statement or core standards to be measured in each task ese es el que corresponde a ese entonces ya esa no está ahí de pronto este puede ser este bueno entonces en esta parte porque antes de pronto evaluábamos la parte de escucha pero a través de la gramática del curso no ahora realmente medimos la habilidad de escuchar si entonces que los estudiantes estén en capacidad de identificar detalles específicos ideas generales palabras claves si la intención de la persona que está hablando si está enojada si está pues no sé the mood of the participant if the person is upset si la persona está regañando a alguien o no incluso para los cursos más pequeñitos no necesariamente tienen que entender palabras específicas sino bueno esto es un diálogo que se está llevando a cabo entre un profesor en estudiantes si no está en un están hablando en una escuela están hablando de tal tema están discutiendo si como ese tipo de situaciones los contenidos desconectados del libro no ahora están completamente conectados a los temas de las unidades entonces el vocabulario el vocabulario está completamente alineado con los temas que los estudiantes están viendo en un curso en particular si y de hecho cuando ellos ven que está como desconectado se quejan si tanto profesores como estudiantes entonces ha creado mucho como esa participación de los estudiantes los estudiantes ya también reaccionan no esto está muy difícil esto no lo vimos este tema este vocabulario es extraño para nosotros eso se llama metalenguaje que en el pasado usábamos mucho van a completar estas oraciones usando el presente simple van a usar el pasado simple ya no exacto entonces en algunos casos muy pocos casos usamos el metalenguaje pero tratamos de simplemente que la actividad esté contextualizada dentro de una situación de modo que el contexto que le damos a los estudiantes los lleve a usar ciertas estructuras en el pasado teníamos como les decía parte de escucha estructura lectura y escritura y cada punto valía 10 puntos ya ahora depende 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 de cada actividad depende del grado de dificultad de la actividad depende de cuántos ítems tenga cada actividad porque tenemos actividades que pueden tener 5 ítems o actividades que pueden tener 10 ítems entonces obviamente los pesos van a variar en número y en complejidad las actividades eran diseñadas por aparte como les explicaba ya siempre están unidas entonces creamos como historias creamos historias por decir algo y ahora les voy a mostrar vuelvo y les digo les voy a mostrar un ejemplo si creamos dos personajes que están en una conversación tratamos de que esos mismos dos personajes continúen a lo largo de dos o tres ejercicios que hacen digamos la mitad de un examen entonces en un examen casi siempre vamos a tener dos historias ¿sí? dos historias que están conectando dos o tres actividades antes les dábamos una sección de escritura tanto en parcial como como en final pero ahora solamente lo medimos en el examen final ¿por qué? porque nosotros seguimos un el modelo que se llama de process writing entonces la idea es que a lo largo del curso los profesores estén dándole a los estudiantes la oportunidad de escribir drafts de hacer como edición y proofreading de lo que escriben de modo que cuando ellos presenten el final ya hayan tenido suficiente práctica a lo largo del curso y ya si puedan enfrentar un texto y no tengan ya ese tiempo que tuvieron durante todo el curso de editar y de buscar en el diccionario sino que ya están enfrentando el examen y tienen casi que de esa hora y media que les toma hacer el examen que dedicarán 20 minutos 30 al writing no sé pongámosle que 20 minutos le dediquen al writing o sea 20 minutos para uno escribir algo y entregarlo a veces es como uuuh cierto o sea ni nosotros lo hacemos como en la vida diaria nosotros a veces nos sentamos al computador enfrentar la página en blanco es horrible empiece a escribir pues algo de cero muchas veces lo dejamos ahí y al otro día volvemos y lo cogemos volvemos y lo leemos sí entonces sabemos que ese proceso de hacer que el estudiante enfrente un escrito en 20 minutos es muy drástico pero ya les hemos dado 38 digamos 36 horas de práctica para que editen y practiquen entonces nos da la tranquilidad de que si el profesor siguió ese proceso cuando enfrentan en el examen final ese escrito ya no va a ser tan dramático antes los estudiantes se podían tomar todas las dos horas de clase para hacer el examen ya les estamos dando un tiempo límite hora y media tanto para parcial como para final este ya les dije les hablé pues del grupo que tenemos del grupo del proyecto NES como les contaba los ítems antes eran como cada uno por su lado como sin ningún propósito como lo que llamamos dentro de ciertos modelos language exercises ahora tratamos de que sean muy relacionados con situaciones de contextos sociales académicos o situaciones profesionales y finalmente pues pensamos que nuestros exámenes nuevos son momentos tanto para evaluar como momentos para aprender porque cuando les presentamos a ellos lecturas sabemos que algo les va a quedar si algo les va a quedar de eso que están leyendo entonces pensamos que son momentos de aprendizaje alguna pregunta o comentario de del cambio que tuvimos les parece que son chévere los cambios o les gustaría de pronto como o tienen preguntas o piensan que podríamos nosotros que a veces es bueno escuchar a gente que no está en la misma área porque pronto nos dan desde otra perspectiva un punto de vista diferente no sé no sé qué piensan después de que leyeron esto porque me parece pues yo soy de ingeniería de diseño de producto nosotros actualmente estamos en un proceso también aquí con proyecto 50 como apoyo en el tema de evaluación como como actividad de aprendizaje ese es el primer chip que uno tiene que cambiar esa cosa de la evaluación como medida a la evaluación como actividad de aprendizaje ese es el centro de todo a mí hay cosas pues que me parecería muy interesante saber esos son los porqués por ejemplo si vos decías hombre los exámenes antes tenían una dirección de una hora 45 ahora es de 1.30 eso está muy bacano pero pero eso a qué obedece como actividad de aprendizaje pues porque yo veo que ustedes tienen clarísimo pues como el cuento pero pero sería pues como muy interesante saber por qué la reducción o sea esa reducción de 15 minutos eso qué implicaciones tiene o por qué toma esa decisión cuando empezamos a aplicar estos exámenes mandábamos los paquetes con un cuestionario para los profesores y una de las preguntas aparte de obviamente de la validez de los contenidos era cuál fue el tiempo promedio que el estudiante se tomó en responder el examen y no solamente contando con el estudiante más piloso sino también los más lentos y llegamos a la conclusión de que en promedio perfectamente en hora y media estaban respondiéndolo eso que nos dejaba 15 minutos previo a la prueba para que el profesor pueda responder preguntas de último momento ¿sí? entonces ¿por qué? porque se supone que en la clase previa hubo de pronto evaluación oral o de pronto también hubo un momento de repaso de cierre de esa primera parte del curso pero siempre al estudiante le van a quedar preguntas de último momento antes del examen entonces queremos como brindarles a los estudiantes esa posibilidad de sentarse tranquilos a un examen de que sus preguntas y sus dudas fueron resueltas antes de que le entregaran esa hoja y de que no va a empezar un examen con el estrés y la incertidumbre de si hiciera esto como yo lo pensaba o no ya me confundí se me cruzó el cable entonces esa es básicamente como la razón y los profesores saben que esos 15 minuticos los deberían estar dedicando a responder esas preguntas de último momento que también tenemos cuando hacemos el diseño de un examen lo piloteamos con dos o tres grupos recogemos esa información de los profesores con esa encuesta que Sandra menciona y de acuerdo a los comentarios las sugerencias hay que editar esto este vocabulario de pronto no es lo editamos y lo volvemos hasta que ya lo sacamos a la luz pública pues como para toda la comunidad la evaluación desde el diseño desde la secuencia desde las tareas como tal y cómo lo hacemos y cómo lo queremos proyectar para hacerlo mejor porque yo creo que de alguna manera es sentar las bases de los elementos de estas son las formas en las cuales estamos evaluando y hacia dónde queremos llegar yo creo que es un ejercicio bastante interesante porque hace conciencia realmente de lo que hacemos y de lo que proyectamos hacer porque muchas veces entremezclamos yo creo que ese proceso de metacognición de cómo lo hacemos realmente y me gustó mucho lo que dijiste ahora fuimos muy honestos a la hora de establecer así es en realidad cómo lo hacemos pero estas son las metas sobre las cuales queremos hacer entonces me parece muy muy interesante este trabajo del departamento como grupo y más si hay un trabajo de pilotaje del desarrollo de esas pruebas y la aproximación al modelo que se quiere llegar eso ya lo tenemos bastante o sea hemos hecho una evolución increíble o sea cuando hicimos los primeros exámenes a los exámenes que están creando ahora esos profesores esos item writers que llamamos es impresionante el crecimiento profesional que ellos han tenido o sea yo me quedo es admirada de la capacidad y la creatividad que están desarrollando es impresionante o sea podrían perfectamente hacer un libro yo digo yo a veces me siento y le digo wow que es esta cosa tan porque yo ya por las ocupaciones que Marcela y yo tenemos decidimos no ser más item writers porque estábamos siendo como dice el dicho juez y parte porque estábamos haciendo creación de ítems pero a la vez estábamos siendo miembros del comité de edición entonces cuando llegábamos a mirar un ítem que de pronto yo había escrito y me empezaban a reclutar es que tal y tal cosa que tal entonces yo de pronto lo tomaba muy personal como pero es que entonces trataba de defenderlo entonces yo dije no eso no es sano Marcela más bien retirémonos no seamos item writers seamos simplemente miembros del comité de edición para que con mayor objetividad podamos evaluar un ítem y decir si es válido a la luz de los indicadores de logros del curso ¿cierto? entonces cuando nos llegan esos productos yo me siento como muy orgullosa de ese equipo de trabajo porque han hecho cosas increíblemente buenas bueno desde mi desde mi punto de vista como estudiante del centro de idiomas todo esto que pones en contexto conceptualmente uno lo vive en clase o sea ves absolutamente todo como se empieza a conectar la parte de desarrollo del pensamiento el uso de la tecnología de verdad como se plantean las actividades en el libro y en la plataforma y como llegas a vivirlo en clase en clase de verdad es pues es muy experiencial entonces de verdad son dos personajes y te desarrollan la llegada a un gimnasio no sé qué entonces después de eso hay como un diálogo entre todos siempre hay podcast hay un video tú estás en contexto de clase siempre con el mismo tema y cuando llega un parcial un oral siempre tienes desde el principio cómo te van a evaluar qué parte te evalúan tienes muy clara la rúbrica de evaluación en todo momento y hay algo que me parece muy significativo y siempre lo resalto cuando me preguntan pues como qué has visto de significativo y es que tú no pasas de largo el curso o el nivel porque ganas oral o escrito que pasan muchas otras lugares donde uno estudia un idioma sino que de verdad las dos tienen que ir a un mismo nivel y se tienen que complementar entonces vos no arrastras el curso de ninguna manera o sea no es que yo saco un 70 aquí y un 30 acá y voy arrastrando y no importa o sea y te lo hacen ver significativo desde el principio o sea aprendes lo oral y aprendes lo escrito y no es tanto la gramática por la gramática o lo que decías sino de verdad la experiencia o sea lo necesitas para comunicarte y te lo hacen ver desde ahí Vamos a ver Ahora ¿cómo es tu nombre? Patricia Patricia nos preguntaba sobre las rúbricas y por eso Sandra respondió que eso hacía parte de otra cosa yo quisiera aclarar que cuando inicialmente creamos las rúbricas eso fue parte de un primer proyecto porque antes devolviéndonos todavía más nosotros no teníamos o sea teníamos muy claro que queríamos evaluar tanto el componente escrito como el oral pero los profesores no tenían digamos una herramienta para evaluar ese componente oral sino Mauricio es más o menos una A una B una C pues ¿cómo mide uno? porque lo escrito obviamente está más concreto entonces en ese tiempo con Ana Muñoz que es digamos el soporte de todos los programas de idiomas en el grupo de investigación diseñamos esas rúbricas para precisamente dar un poquito más de estandarización y ser más objetivos en esa parte oral pero entonces eso fue otro proyecto que ha venido también creciendo de evaluación y ahora que vemos el desarrollo de este nuevo proyecto entonces ya es que vamos viendo como la discrepancia porque originalmente las rúbricas tienen esos componentes que Sandra decía que son más lingüísticos ahora tenemos que apuntarle a unas rúbricas que estén más alineadas con este nuevo sistema entonces ese será digamos que se derivará de este proyecto y esperamos que en el próximo café temático podamos compartir las nuevas quiero terminar con una actividad porque ya tenemos como muchos elementos entonces este es como un jueguito bueno entonces ustedes en sus equipos van a definir en sus palabras en sus propias palabras lo que ustedes piensan que esta palabra significa dentro de ese proceso de aprendizaje y procesos de pensamiento crítico de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico ¿y yo la divino? no ustedes la van a definir en sus equipos les voy a dar dos minutos para que ustedes generen una definición y luego Elizabeth le va a pedir a cada equipo que la defina ¿si? entonces dos minuticos listos no pueden usar ninguna de las dos palabras que leyeron puede ser una sola con una que digas porque una está en inglés y en español ¿si? esa es la única clave que te doy entonces primer grupo es una forma de ver el conocimiento perdón o el aprendizaje en forma progresiva partiendo de lo simple de lo complejo este involucrando diferentes etapas de forma progresiva bueno el siguiente equipo de pronto yo digo la palabra yo digo el concepto lo que no aseguro que te diga la palabra de una vez son las diferentes estructuras que me permiten avanzar y construir un concepto a partir de los elementos que yo ya tengo nosotros lo definimos como proporcionar una estructura conceptual contextual para acompañar y permitir el surgimiento de nuevo conocimiento con el estudiante piénsalo como estructura me parece me parece que ese es como estructura que permite que permite adquirir un nuevo conocimiento que otros que otros sinónimos podemos usar son las herramientas que nosotros los profesores usamos para ayudarles a los estudiantes a construir nuevo conocimiento o que activamos ese esquemara como se dice ese esquemara cuando ese conocimiento previo que ellos tienen si entonces yo como profesor les doy esas herramientas para que con base en esos conocimientos previos ellos construyan algo nuevo no 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 sale no sale la palabra bueno también la estructura que está al frente de la fachada de un edificio que está especialmente se utilizan los niveles muy altos en los bajos en las salidas también no hay parte de la estructura de la construcción que se necesita ese en realidad es el scaffolding muy bien y esto estas palabras que les voy a traer acá son importantes dentro de de lo que estamos haciendo en el constructivismo porque es muy importante no asumir que el estudiante aprendió porque tú le dijiste a nosotros los profesores se nos olvida muchísimo porque ya sabemos todo y para nosotros puede todo ser obvio pero recuerden que para los estudiantes nada es obvio y el estudiante es esto ¿sí? Además la palabra tiene una historia muy bonita detrás la acuñó directamente Bruner que está por fuera de todo el constructivismo una vez iba caminando por Londres y empezó y vio precisamente los constructores aquel compañero te ayudó bastante y él empezó a pensar en el conocimiento como ese espacio que necesitan unos andamios unos previos para que se puedan construir entonces de ahí surgen todas las teorías de lo que hablaste antes de los conocimientos previos de los esquemas previos y la importancia de ahí surge en el que en las clases usualmente los docentes dentro del proceso de aprendizaje deberíamos de partir de qué sabe el estudiante para poder construir a partir de allí pero dijimos que estaba difícil nosotros vamos a olvidar ¿se adivina? bueno ojalá listo usted es experta pues en esto listo dos minuticos ahí para definir mire de la cara de desconcierto a ellos que pueden pensar de mí bueno empecemos por este equipo su definición lo definimos como conocer sobre el conocer es decir ser conscientes de la manera en que aprendemos fácil no facilísimo llegan así no exactamente lo mismo en serio eso es muy evidente conocimiento por encima del sentido común y tiene cierto nivel de abstracción sobre todo abstracción o sea no es el conocimiento común es decir si uno pensaría ya pensaría que es metacognición porque es importante la metacognición en un currículo para el siglo 21 que promueve el constructivismo patria tú que eres la experta en metacognición no es que mi equipo no me valora entonces yo no no es es la capacidad de aprender aprender que es uno de los elementos de las habilidades del siglo 21 que se establecían ahora entonces la capacidad no solamente de aprender en un escenario formal educativo sino que es más una cultura de aprendizaje permanente es yo como estudiante aprender sobre cómo aprendo yo implica un proceso de reflexión o sea yo sentarme y por qué a mí me está yendo mal en inglés cuáles son las estrategias que estoy usando y por qué no estoy teniendo éxito me tengo que sentar y planear hacer un nuevo plan de estudio y decir estas no me están funcionando tengo que revaluar esto las tengo que cambiar bueno hagamos otra cosa eso es aprender aprender eso es un proceso de metacognición es ir más allá del conocimiento como tal porque yo vine a aprender inglés pero también estoy en ese proceso metacognitivo aprendiendo sobre mí mismo como aprendiz que es lo que me sirve a mí que no le sirve al otro perfecto ¿cómo se hace consciente al estudiante de eso? o que ellos empiecen a aplicarlo o sea que conscientemente a nosotros como profesores nos toca abrir los espacios en este momento y también puedo hacer un taller me ofrezco cualquier dependencia en la universidad sea en proyecto 50 o cualquiera que me quiera invitar en el centro de idiomas hacemos o yo hago un taller sobre cómo dar retroalimentación significativa y en ese proceso de retroalimentación yo como profesor abro esos espacios para que el estudiante se vuelva consciente de su metacognición ¿sí? y de que se vuelva autogestor de su propio proceso de aprendizaje ¿sí? entonces yo lo tengo que hacer consciente es la única forma awareness es lo único ¿sí? bueno vamos a hacer una última Mr. Lalinde usted está muy calladito usted cree yo que yo no usted cree yo que yo lo iba bueno dos minuticos para que hagan sus definiciones Elizabeth y Willis sería como la forma de de hacer que un estudiante aprenda un contenido de una forma más fácil porque le encuentra una aplicabilidad a su vida ¿cierto? le encuentra un sentido a ese a ese contenido ¿me entienden? ¿ustedes? es un proceso de reinterpretación que lo que el estudiante recibe en el salón de clase está en capacidad de proyectarlo a otros espacios de su vida ¿tienes alguna definición? relacionar información nueva con los saberes que puedo tener saberes previos para reajustar información pues y crecer en conocimiento o afirmar experiencias ¿y ustedes? agregaríamos que la persona se siente identificada como ellos dijeron y que eso sea importante que la persona lo considere importante es ¿son dos? dos siete letras ¿qué crees que sea? y esta es una digamos que una característica del constructivismo personal muy bien bueno antes de que terminemos entonces miren que empezamos con una lectura ¿sí? que muy probablemente los que escribieron este ítem pues o varios de estos ítems lo encontraron en internet es una lectura auténtica y dentro de la misma lectura están inmersas lo que se llama embebidas varias de las actividades que ellos tienen que hacer entonces además de comprensión de lectura como tal tienen que hacer gramática entonces acá están en la parte de lectura tienen que trabajar a nivel de identificación de información en párrafos tienen que trabajar reported speech ¿sí? con el mismo texto entonces como pueden ver son varias actividades que ellos tienen que hacer a partir de esta lectura entonces no estamos trabajando por separado ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3 sino que estamos integrando dentro de una sola lectura dos o tres actividades ¿sí? esto es como más o menos a grosso modo uno de los ejemplos si alguno de ustedes está interesado en ver más en detalle alguno de los exámenes con muchísimo gusto pues nos pueden visitar y yo les les podemos mostrar varios de los de los exámenes y otro ejemplo y para terminar quería no me podía ir sin mencionar que esto a nosotros nos representa un gran reto y es lo que llamamos un cambio de paradigma en este momento estamos en ese proceso y cambiar de paradigma no es algo que ocurra de la noche a la mañana hay que tener demasiada paciencia ¿sí? porque hay cosas que esto es un cerebro no sé si ustedes han visto que hay otro que es con un iceberg que se dice que es la punta del iceberg o sea este cambiecito es la puntica del iceberg porque detrás de esto hay muchos procesos mentales y muchos cambios que tienen que ocurrir que tienen mucha mayor profundidad porque es cambio de cultura del equipo de trabajo es cambio de chip de los profesores en muchos de sus procesos en clase de procesar información de planear sus lecciones de diseñar sus actividades de seguimiento sus actividades de instrucción es empezar a hacer uso de la tecnología que muchos de ellos al principio estaban como con mucho temor porque Mauricio es uno de ellos nada menos en estos días hablábamos de eso que le daba pánico porque si le abría la pantalla que no era si se le cerraba si no le funcionaba la clave y muchos al principio tenían demasiado miedo pero ya eso ha ido pasando aún tenemos muchísimo por hacer en esta parte de integrar habilidades e incluso en trabajar mucho desde el como les decía al principio el desarrollo de pensamiento crítico en algunos de los profesores que todavía son muy apegados a la parte como de esa taxonomía de Bloom en los primeros niveles de pensamiento entonces es algo que no ocurre en dos años y que esperamos pues seguir fortaleciendo dándole mucha colaboración a los profesores y de trabajo permanente en este momento también estamos montando un nuevo modelo de escuela docente en la que pensamos trabajar digamos que en el tiempo porque estamos convencidos de que tallercitos de dos horas no van a tener el impacto que queremos necesitamos es trabajar en cursos y programas de desarrollo profesional que realmente sean en el tiempo y que tengan el impacto que queremos muchas gracias por acompañarme bueno gracias Gracias por ver el video.